saludos chicas hoy voy a estar haciendo un tutorial de cómo pegar bien este efecto azúcar para que no se te salga he sabido que muchas chicas le ha pasado eso y voy a usar este yubi gel que me encanta que lo podemos obtener con nosotros este prefiero utilizar un yubi gel como ven este tiene una punta este que se puede aplicar para los rhinestones precisamente y viene con esta aguja el cual por si acaso se te se te pegará porque a veces la dejamos cerquita del de la lámpara y entonces podemos destaparla y tiene la maravillosa brocha que te ayuda también a aplicar este efecto azúcar o los pixis que son totalmente diferentes pero que se aplican igual vamos a pasar una brocha de este yubi gel pegamento que se activa con la lámpara uve o led en sobre una uña pintada ya con gel y a todo este efecto se puede hacer también con la base gel o top gel mejor dicho pero yo prefiero hacer ese efecto con el pegamento ya que me permite este mayor tener mayor durabilidad y vamos a guardar la pega vamos a limpiar los bordes por debajo para mantener la forma de la uña que esto es bien importante y vamos a agarrar pueden utilizar también un empujador de cutícula al revés o como este que está aquí o su espátula pequeña para echar el azúcar que es que así como que se llama este polvito y para ahorrar este polvo lo que hago es que utilizo un frasquito en la parte de abajo y así entonces evitó el reguero y dependiendo de cómo lo estés utilizando pues se puede reutilizar vamos a aplicar asegurarnos que esté completamente cubierta la uña vamos a limpiar los bordes antes de ponerla secar y vamos a curarlo por unos casi me llevo a la cámara por unos al menos unos 30 segundos yo lo uso yo lo seco por 60 segundos ok ahora le pasó el cepillito y me aseguro bien de que estén bien pegaditas y miren por más que le pase el cepillo se queda pegado bueno hasta aquí es cómo se hace el efecto azúcar muchas gracias por estar con nosotros espero que se suscriban que le den like que se unan a nuestro grupo privado y gracias que pasen excelente semana y aquí les dejo con mi trabajito gracias gracias y y y Gracias.